en las sedes de los otros partidos, parece que han ganado todos y por eso yo voy a aprovechar en la noche de hoy para dirigirme a los españoles con toda seriedad y con toda responsabilidad. En primer lugar quiero felicitar al señor Feijor como ganador de las elecciones. El señor Feijor ha ganado las elecciones como quería y además lo ha hecho no dependiendo de Vox como también quería. Imaginamos en consecuencia que mantendrá la oferta al Partido Socialista para ver si le permite gobernar. Esa oferta que ha hecho al Partido Socialista durante toda la campaña y que está detrás del blanqueamiento de los cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España Vueltas, muy buenas noches a todos en este primer programa de la decimosexta legislatura de Sánchez. Bueno, o de la segunda, no lo sé. Alguna legislatura va a haber. En cualquier caso la semana pasada nos despedíamos con el chasco electoral en el especial que tuvimos aquí en Distrito TV sobre las elecciones y desde entonces pues han pasado muchas cosas pero todas se pueden resumir en una. Desconcierto. Desconcierto a izquierda y desconcierto a derecha. A izquierda porque resulta que ahora Sánchez depende de absolutamente todos. Si hay alguien en el mundo mundial que odia a España, Sánchez depende de él para formar gobierno. Desconcierto a la derecha porque parece que no se termina de encontrar cuál es la manera, cuál es el papel que hay que desempeñar para poder ganar unas elecciones. Porque si estas que estaban ganadas se han perdido, pues imaginen otras que estén disputadas. En fin, bienvenidos, como les digo, a Con España Vueltas y vamos con una tertulia que espero que les resulte interesante. Don Mario Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Muy buenas noches, Don Luis. Yo bien. Siempre que estoy con usted, yo estoy en cine. ¿Pero usted está más deprimido que cabreado o más cabreado que desprimido? Bueno, pues a la mitad. Ya no estoy bien. Estoy deprimido, estoy desalentado, estoy indignado, estoy estupefacto. No lo sé, menos optimista casi cualquier cosa. Doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Don Luis. Encantada de estar aquí con vosotros. ¿Usted está más cabreada que deprimida o más deprimida que cabreada? Pues no sé yo, un poco de todo. 50-50. Y Don Juan Carlos Girauta, ¿qué tal está usted? Muy bien. Gracias por invitarme, Don Luis. Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Usted qué está? ¿Cabreado o deprimido? Bueno, yo la verdad es que un poquito cabreado, pero no tanto por los resultados que me parecían más previsibles que a la inmensa mayoría, sino por lo que tarda, digamos, la opinión en digerir las cosas y en decir obviedades y aquellas obligaciones que se considera que se tiene por parte de instituciones respetables, como pedir un gobierno de coalición que saben imposible. Es decir, o sea que estoy más que cabreado o indignado, estoy un poco... ¿Aburrido? No, o sea, un poco impaciente, para que llegue el momento de que se puedan ya analizar las cosas sin obviedades, sin obligaciones formales, etc. Bueno, pues háganme una valoración de los resultados. Si tuvieron ustedes con una frase que describir, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo lo describirían? Bueno, Abascal la dejó votando ahí, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se pide, ¿no? Porque a veces se te concede. Y efectivamente, ¿no? El Partido Popular pidió una mayoría o una victoria y no necesitara Vox o no contar con Vox y los números le daban ahí y además tendió la mano para una especie de gran coalición y ahí están los números. El caso es que la otra parte no te quiere ni ver. Y la manera en que me da la sensación de que Feijóo planteó, parece que planteó esto como si en vez de unas elecciones legislativas fueran unas presidenciales o que España no tuviera un sistema proporcional y donde, un parlamento donde jamás ha habido solo dos partidos. Hemos hablado tanto tiempo del bipartidismo y jamás ha habido dos partidos y jamás se ha podido ir hacia adelante solo con dos partidos. Ni siquiera en los años de las tremendas mayorías del Partido Socialista, ¿no? Entonces, yo creo que sí que ha habido un error de cálculo especialmente estupefaciente si se tiene en cuenta que se venía de eso también. Es que Pablo Casado hizo exactamente lo mismo. Y la manera también de llegar de Rajoy era también esta, de no hagáis ruido, heredemos y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención. Porque estaba dado que esto iba a sucederte, ¿no? Y se quedaron muy cortos. No sé si las expectativas estaban muy fuera de la realidad. Eso ha parecido, ¿no? Y mientras que en la izquierda era el todos a una, hicieron una vez de nuevo frente al populismo, en la guerra civil se mataron después. Pero para provocarla iban todos juntos. Y a las elecciones que dinamitaron la república, iban todos juntos. Iban todos juntos. Luego se mataron porque se odiaban entre ellos. En la derecha no ha sucedido eso. Ha sido todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en las elecciones. En las elecciones, pues básicamente hemos llegado a un parlamento fragmentado. Pero un parlamento fragmentado de una manera casi imposible de superar. Esto de aquí, pues es el Partido Popular, que ha sido el que ha obtenido más escaños. El Partido Popular se está recreando estos días diciendo, hemos ganado las elecciones. Bueno, pues esto de aquí, que es el mayor número de escaños, y son 136. Y digo 136 porque, aunque se ha ganado un escaño con el voto cera, pues resulta que ahora está pendiente de un recuento que ha pedido el Partido Socialista. Así que dejémoslo en 136, pero daría igual con 137. Con estos 136 y 1,3 euros, pues el señor Feijóo puede ir a la ahorra más o al día y comprarse un brick de leche. Porque no le sirven absolutamente para nada. Porque esto de aquí son 33 euros. Perdón, son 33 escaños. Yo personalmente me pasé toda la campaña electoral avisando de que si el PP incidía en la estrategia de bajar esto, lo que iba a suceder es que la suma de esto y de esto no iba a dar. Y efectivamente, no ha dado por muy poquitos escaños. Al final, el señor Feijóo, pues es el que tiene más escaños. Pero eso en un régimen parlamentario da igual. En un régimen parlamentario manda y gana aquel que es capaz de formar gobierno. Y tenemos la desgracia de que esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y quizá más alguno de esos, pues suman más. Si el señor Sánchez es capaz de convencer a Esquerra Republicana de Cataluña, si es capaz de convencer a Junts, si es capaz de convencer al PNV y a Bildu y al BNGA, pues entonces va a formar gobierno. Con lo cual, pues da exactamente igual lo que hayan sacado este y este. Si se hubiera diseñado una campaña para que la suma de esto y de esto fuera máxima, tendríamos gobierno y habríamos echado a Sánchez. Pero resulta que alguien pensó que era buena idea hacer cosas para tratar de disminuir esto. Y lo que ha pasado es que lo que esto ha disminuido no lo ha aumentado suficientemente este de aquí. En fin, doña Isabel Pérez Moñino, ¿qué se ha hecho mal desde Vox? ¿Qué autocrítica se podría hacer? Bueno, yo creo que para analizar los resultados, evidentemente tenemos que hablar de la campaña. Una campaña de tsunami de voto útil, donde todos los medios de comunicación apelaban al voto útil, donde los dirigentes del Partido Popular han estado apelando al voto útil. Y no solo eso, sino que han hecho una homologación del gobierno de Sánchez con sus socios separatistas, golpistas y bilduetarras. Cuando el señor Feijóo decía que quería acabar con el sanchismo, que no con el socialismo, y a la vez estaba ofreciendo pactos al señor Feijóo, estaba lanzando a la opinión pública una opinión de decir es que este gobierno no es tan nefasto como el que tenemos, como el que es realmente. Entonces, cuando se está diciendo que es más peligroso que esté Vox en las instituciones, a que estén los golpistas, por ejemplo, ahora ha dicho el señor Feijóo también que quiere sentarse a hablar con Junts, pues ese es el mensaje que se está lanzando a la opinión pública. Que es más peligroso que esté Vox en un gobierno a que estén los comunistas, los bilduetarras y los golpistas. Y esto es verdaderamente grave. A mí lo que más me preocupa es, como digo, ese relativismo por parte del Partido Popular hacia la gestión del señor Sánchez y hacia sus socios de gobierno. Bueno, que parecía que el enemigo en estas elecciones era Vox. Y no solo por parte de los medios lacayos al servicio del Partido Popular, sino los propios dirigentes del Partido Popular que hemos visto cómo han cogido las consignas de la izquierda y han utilizado precisamente esos calificativos contra nuestro partido político, estigmatizando y haciendo partícipe también de ese lenguaje burdo y falso de la izquierda. Y esto es lo que a mí realmente me preocupa, porque es que parece que ahora el tablero político y mediático se está bailando en un sitio y parece que el Partido Popular no quiere salir de ahí, no quiere ser estigmatizado ni dar la batalla cultural. No sabemos hacia dónde quiere llevar el Partido Popular la nación. Parece que solamente quiere coger el poder, pero no sabemos el rumbo que quiere tomar el señor Feijó porque no lo ha dejado claro. Desde luego sabemos que no quiere dar la batalla cultural. Sabemos que después incluso del resultado electoral sigue siendo el enemigo Vox, sigue siendo el enemigo abatir Vox y yo creo que se está equivocando el Partido Popular en el sentido de que es su socio. No se puede poner el foco mediático y el foco político sobre el partido político que tiene que ser el socio del Partido Popular. Entonces cuando hemos visto a un Partido Popular atacando constantemente y sus terminales mediáticas atacando constantemente a su natural socio que debería ser Vox, pues ha pasado lo que ha pasado, que el Partido Popular, hay una mayoría social, liberal, conservadora que no va a votar al Partido Popular, que no vamos a volver a votar al Partido Popular. Y parece que el Partido Popular se olvida de eso. Se olvida de los más de 3 millones de españoles que queremos un cambio de rumbo en España. Y eso es lo que representa Vox. Don Juan Carlos. Personalmente estaría loco si volviera a votar a un partido que me ha engañado personalmente. Porque yo fui firmante del pacto de investidura como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos que llevó a Rajoy a la presidencia del gobierno. Ese pacto tenía muchísimas cláusulas, creo que 150 cláusulas, pero había 6 que eran previas, que eran conditio sine qua non o sine quibis non. Y hasta que no se firmaran esas 6 previas, no se pasaba a negociar el acuerdo de investidura. Las firmaron, las firmé, las firmamos. No cumplieron ninguna, solo una que era crear una comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP. Las otras no las cumplieron. Entonces, fue tan evidente, a título de ejemplo, había una cláusula que era reforma de la ley electoral para que el sistema sea más proporcional y más abierto. ¿Vale? Más proporcional, puede ser un poco más, y ya cumplían. Más abierto, puede ser que tú puedas mover a alguien entre el puesto 2 y 5, si quieres. Ya sería más abierto. Llegaron a la reunión diciendo abiertamente que no pensaban cambiar nada. Es decir, esto es mala fe. Y es mala fe, nos engañaron desde el principio. ¿Por qué? Porque consideraban que la existencia de un partido que no fuera claramente de izquierdas y no fueran ellos, era una anomalía. A nosotros nos asesinó el Partido Popular y los medios de la derecha. Porque que nos atacaran los medios de la izquierda, iba de suyo. Iba de su a. Claro. Ahora, que ni un solo medio de comunicación defendiera a ciudadanos, en un momento en el que hiciéramos lo que hiciéramos, nos iban a matar. Si nosotros salimos después de una campaña que decía con Sánchez, nunca. Y decimos, venga, Sánchez, aquí estamos, ¿qué hay que pactar? Sánchez, que no iba a pactar, y nosotros lo sabíamos. Y España también lo sabía, porque se había abrazado antes de que pasaran 24 horas a Pablo Iglesias. Hacemos eso y en la repetición electoral, estos son una muleta de Sánchez. Mejor no votarlo si no quieres que gane Sánchez. Y si hacemos lo que hicimos, entonces nos dicen, claro, es que teníais la obligación moral de impedir la llegada de los separatistas al poder. Pero es que iban a llegar, porque el Sánchez consiste en la unión de todo aquello que desea la muerte del sistema del 78 y el fin de la unidad nacional, en una unión estratégica con el PSOE. Eso es el sanchismo. El sanchismo no es el pensamiento de Sánchez porque no existe tal cosa. El sanchismo es esa ventaja que una vez establecida, hace que siempre vaya a ganar la izquierda. Bueno, el Partido Popular se presenta a unas elecciones en las que recuerda varias veces todos los días el asquito que le da el partido con el que está negociando gobiernos autonómicos. Con lo cual se gana el justo señalamiento por parte de los medios de izquierda. El señalamiento es justo. Lo que pasa es que la intención de la izquierda es no pacte usted en estos territorios. ¿Por qué? Porque seguiremos gobernando nosotros. O sea, el PP pacta con Vox en los territorios, en las comunidades autónomas, incluso en aquella donde tienen a una señora que es una UOC de libro. María Guardiola, con todos mis respetos, es muy libre de serlo, pero esta señora tiene el catecismo UOC metido en la cabeza y debería estar en Podemos. O sea, en sumar a la Podemos debería estar. Y está el PP. Bueno, incluso ella que dijo nunca jamás aquí, no sé qué tal, se lo tuvo que tragar. Como se lo van a tener que tragar en Aragón y se lo van a tener que tragar en Murcia. Pero es inconcebible un pacto con otro partido, ¿verdad? Sí. Sin embargo, mientras estos pactos se están llevando a cabo, Feijó hace una campaña, precampaña y campaña, donde recuerda todos los días, todos los días, que su opción preferente es el Partido Socialista. Para lo cual hay que aceptar una premisa muy difícil, que es que existe un Partido Socialista distinto al que todos vemos. Porque todos vemos que el Partido Socialista vota lo mismo a la vez, cualquier portavoz incurre con más o menos con más o menos elocuencia, pero a las mismas a las mismas ideas de fondo. Que son ideas que básicamente lo que hacen es implantar lo que antes hemos descrito como sanchismo y que para mí es esa ventaja estructural de yo puedo pactar con los ex-etarras, yo puedo pactar con cualquier morralla y tú no puedes pactar con nadie. Ese es el mensaje. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Ha pasado una cosa que usted anticipó y yo modestamente también anticipé en una página de un sábado en ABC durante la campaña, diciendo si continúan satanizando a Vox, al final no van a sumar. Pero claro, esto que a nosotros nos parece, por lo que he visto, lógico, a todos, yo he comprobado, hablando con personas muy importantes del Partido Popular, personas muy importantes orgánicamente y también personas que son muy importantes porque son, oye, catedráticos de ciencia política, de derecho, catedráticos de economía, diplomáticos, personas notables con muy buena y sólida formación, ellos insisten en que Vox debe desaparecer. Es decir, quieren hacer lo mismo que le hicieron a Ciudadanos. Yo, cuando, ahora he hablado mucho, cuando me vuelva a tocar, diré por qué a Vox no le pueden hacer lo mismo que a Ciudadanos. Es que es muy curioso porque efectivamente en el PP y en buena parte de la derecha se está pidiendo la disolución de Vox y a Sánchez ni se le pasa por la cabeza pedir la disolución de Podemos porque la base del sanchismo pasa por la destrucción del PSOE para que no haya, para que él pueda gobernar, él lo supo desde el minuto uno, tenía que destrozar al PSOE para poder pactar con golpistas, con asesinos de socialistas en el País Vasco, tenía que destrozar al PSOE. O debilitarlo mucho. Claro, eso es, hacer que no pudieran volver a intentar sacárselo de encima. El sanchismo, por otro lado, no es una ruptura radical con lo que ha sido el PSOE. El PSOE ha sido una catástrofe para España, histórica. Tú tienes una historia del PSOE escrita, que es muy interesante. Porque ha jugado, a diferencia de lo que hemos querido ver y se ha querido ver en Europa y se financió en Europa, el PSOE no ha querido ser nunca socialdemócrata. Fue de los pocos partidos socialistas que eran en realidad más marxistas que otra cosa y eran más revolucionarios en tiempos de la República que los propios partidos oficialmente revolucionarios. El partido que agitó para la guerra civil y que desestabilizó como ningún otro, junto con la Esquerra, fue el partido socialista, más que el comunista, en términos de estabilización. Cuando llega Felipe González al poder, que es otro PSOE, la idea siempre también es esa otra. La derecha no tiene legitimidad para gobernar. No va a gobernar. Voy a intentar generar un sistema de permanente exclusión de la derecha y como mucho le puedo conceder la categoría de leal oposición. Como respetaban a Fraga, ¿te acuerdas? Le cabe el Estado en la cabeza, don Manuel, efectivamente, y el otro encima. Fíjate, me cabe el Estado en la cabeza. Perfecto. ¿Qué se le llamaba entonces al PSOE? El Prisoe. ¿Qué querían montar aquí? El partido de la revolución institucional. Revolución institucional. Y que no se moviera nadie. Ese es otro, ese es un PSOE. Ese PSOE acaba cayendo. ¿Qué emerge del 11M? Un PSOE ya desembozado y ya con esta idea clara. Para yo gobernar en España necesito pactar con los que quieren acabar con España. Si me permite, el 11M es lo que al final termina siendo que cuaje esa estrategia. Pero esa estrategia nace antes y nace exactamente en el momento en que se ve que Partido Popular y Partido Socialista pueden en el País Vasco entre los dos ganar las elecciones con Mayor Oreja y con Nicolás Redondo se quedan a un tris y entonces a los pocos días saca Juan Luis Cebrián aquel famoso discurso de nombre tan humilde. Perdón, saca aquel artículo de nombre tan humilde, el discurso del método. Coge y dice no, el Partido Socialista tiene que pactar con las fuerzas nacionalistas porque es la única manera de a la derecha mandarla al rincón de pensar. Bueno, pero Luis, ¿hay una fecha más negra aún? o un acontecimiento más significativo. Cuando Zapatero se presenta como hombre de Estado y le plantea al PP gobernante el pacto por las libertades y contra el terrorismo, lo hace cuando tiene a su gente negociando con la ETA. Es decir, cuando él se presenta como el gran salvador de España y el hacedor del gran pacto de coalición nacional está pensando en hacer todo lo contrario, en subvertir eso porque además, que no se nos olvide, ideológicamente tienen muchísimo más en común, por eso se caen tan bien Otegi y la izquierda mediática y la izquierda política, etc. por eso se abraza Rufián con Otegi, por eso Rufián llora lágrimas de sangre cuando echan a Irene Montero porque ideológicamente están todos en lo mismo, en vamos a dinamitar el régimen del 78 y nuestras ideas que es todas las banderas que ha abrazado la izquierda una vez ha caído el muro, las vamos a imponer y además esto va por imposición. El PP piensa que puede parar eso haciéndose trampas constantemente hay otro PSOE voy a hacer política de Estado voy a gobernar con mayoría absoluta sin tocar una sola ley de las que quieren de verdad someter a media España a un régimen de servidumbre y siempre le pasa lo mismo siempre no escarmientan ha habido casos incluso dramáticos los trágicos los conocemos pero los hay más dramáticos el caso de Cristina Cifuentes fue una persona que quiso cultivar una imagen y una cercanía con la izquierda etcétera ¿quién acaba con Cristina Cifuentes de la peor y más sucia de las maneras? ¿Quién es el nombre y apellidos? Entonces a ese a ese estupor se le suma la indignación cuando ves eso que le dicen a Vox sois el problema de todo si no estuvierais vosotros aquí nos estáis amargando la vida pero pero que habéis tenido una mayoría absoluta que saltó por los aires por algo habréis hecho muy mal para que 5 millones de españoles os dieran la espalda etcétera ¿no? ¿qué Vox ha hecho? antes ha preguntado usted Luis a Isabel si podía citar los fallos de Vox y por supuesto que los ha tenido pero yo creo que hay uno que es no es que sea fallo o no es que Vox también ha corrido con la idea de que ganaba el PP y que se iba a convertir en una herramienta necesaria para la gobernabilidad del PP ¿qué ha sucedido? ha habido mucha gente que ha pensado en caballo ganador en el mundo de la derecha un partido como Vox que esté en tercera o cuarta posición perder un 3% del voto que es lo que ha perdido un 3% equivale a que te lamina el grupo parlamentario pasas de 50 a 30 termino no estoy dando el dato concreto te matan además ya dejas de poder presentar iniciativas sustantivas o de tener herramientas legales a tu alcance que pueden hacer que se rindan cuentas te mata esa sola estrategia de gente esos votantes de Vox que se han ido con la mejor de las intenciones diciendo esta vez sí que se le puede echar vamos a ver si dándole empujón definitivo a un partido con el que tengo menos en común que con Vox vamos a ver si lo echamos ha sido funesta esa idea yo creo que por otro lado Vox ha tenido dos o tres errores muy importantes uno y es paradójico tú hablas con líderes de Vox y dicen no me puedo creer lo que me pasa si por la calle voy asaltado me tienen que proteger los míos pero no como a Sánchez del acoso sino del acoso positivo de la gente oye eres un fenómeno dame un abrazo lleno las plazas etcétera claro porque tenéis al electorado más movilizado más leal más activo pero es muy reducido si sales de repente si te piensas que eso es España no es España y caes eso también te puede llevar a la autocomplacencia y a creer que tu discurso solo puede ser hacia adelante hacia adelante hacia adelante sin frenar y sin mirar a no sé qué porque tengo que ser el más bravo etcétera ojo porque te estás guiando tienes un efecto campana es un efecto campana de los tuyos los tuyos no te dejan ver todo lo que hay detrás es la tercera o cuarta vez que les pasa les pasó en las andaluzas etcétera eso se traduce en esa gran ventaja electoral segundo se ha hecho algo que no se debe hacer sobre todo cuando es un partido que viene a corregir lo que han hecho mal los otros si los demás se cargan gente sin decir nada tú no puedes hacer exactamente lo mismo no puedes hacer eso con Rubén Manso no puedes hacer eso con Víctor Sánchez del Real no puedes hacer con mucha gente que se ha quedado fuera y que eran las caras visibles de Vox que puedes tener razones legítimas dímelas dílas te toca es decir como tú has hecho política de transparencia te toca hacer eso y una última creo que le falta audacia estratégica la gente dirá audacia a Vox valentía coraje digo estratégica y me pongo el ejemplo de Giorgia Meloni Giorgia Meloni es la primer ministra de Italia nadie daba un duro por esa mujer hace tres años y está gobernando con Salvini con Salvini con el separatista Salvini que ha dejado de ser separatista y además lo ha aniquilado en todos los temas que podrían haberle hecho importante empezando por el de la inmigración y demás hay que hacer algo hay que mirar porque efectivamente hay un muro de hierro que cierra a Vox por medios etcétera bueno tienes que derribar ese muro tienes que trascender ese muro y tu mensaje además cala tanto que lo han empezado a abordar todos los demás de una manera o de otra los problemas reales de inseguridad los problemas energéticos etcétera es decir tus mensajes los temas que estás tocando han derribado un gobierno la ley del solo si es si es un tema de Vox es un tema de Vox ha tirado un gobierno bueno pues entonces quiere decir que tú tienes temas que son acertados y algo pasa porque no consigues penetrar en la sociedad mucho más de lo que deberías bueno vamos a hacer una breve pausa publicitaria y ahora le doy la voz a usted doña Isabel para que responda un poco a esta autocrítica de don Mario y luego yo voy a tratar de contar lo que yo creo que ha sido el error de base de esta fallida campaña y no precisamente un error de Vox pero antes de ir a la publicidad pues una recomendación ¿ha pasado usted una noche de recuento electoral de estas terribles o ha estado una noche larga de fiesta con la familia o amigos y ha terminado cansado y con alguna copa de más? por ejemplo ¿estuvo usted en el balcón de la calle Génova bailando el otro día el domingo pasado? bueno pues ahora en exclusiva para Nature House llega Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturehouse.es una breve pausa y vamos a seguir comentando las elecciones alexandra de uve te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com naturehouse es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro naturehouse más cercano y online a través de naturehouse.es naturehouse 30 años de experiencia en nutrición y dietética hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol a la actividad Aquí estamos de vuelta con España a vueltas y habíamos quedado en darle la palabra a doña Isabel Pérez Moñino por si quería contestar a esa autocrítica que amablemente le ha hecho don Mario Noya a Vox. Bueno, yo creo que Vox tendrá que hacer la autocrítica, evidentemente. No me compete a mí hacerla, pero desde luego que estoy segura de que la hará. Somos un partido joven, prácticamente en 2018 obtuvimos representación en Andalucía y es un partido que ha estado en continua evolución. Y bueno, lo que he dicho al inicio de la intervención, creo que aquí ha jugado una muy mala pasada el tsunami del voto útil, el voto útil, el mensaje que se ha estado lanzando constantemente al electorado de centro-derecha diciendo que el señor Feijói va a conseguir prácticamente una mayoría absoluta. Tenemos una encuesta casi diaria, que eso ya no es demoscopia, eso ya es propaganda. Hemos tenido titulares, hemos tenido artículos, todos en contra de Vox, hemos tenido, como he dicho antes, dirigentes del Partido Popular atacando constantemente ya no solo a Vox, sino a los votantes de Vox, que es lo que me resulta más grave. Y lo que parece que no ha entendido el Partido Popular, porque lejos de modificar esa estrategia de campaña, después del resultado electoral, continúan en esa misma deriva de estigmatizar a Vox. Y lo que no se ha dado cuenta el Partido Popular es que el votante de Vox es un votante fiel, es una mayoría social, que yo estoy segura de que muchas personas si leen el programa de Vox, y de hecho se han hecho algunas pruebas por la calle con el programa de Vox, enseñándose a hablar a la gente sin decirle que era el programa de Vox, y a la gente le gustaba, todo el mundo defendía las políticas contra la inseguridad, las políticas de la Unidad de España, de Defensa de la Nación, y realmente cuando el perfil medio de votante percibe el programa de Vox sin la etiqueta de Vox, le gusta, es un programa que gusta al votante medio liberal conservador, como he dicho. Entonces lo que no puede hacer el Partido Popular es estar atacando constantemente a Vox, que es un partido que cae bien, cae bien en su electorado. De hecho muchas personas que han votado al Partido Popular me decían, pues ojalá gobierne con Vox porque quiero que Vox sea un contrapeso al Partido Popular. Y como digo, la estrategia del Partido Popular ha sido errónea y parece que continúan en esa misma deriva. Hoy mismo decía el señor Moreno Bonilla que el electorado prefería a Esquerra que a Vox o a Bildu, no sé qué ha dicho exactamente, pero a los dos. Entonces eso es que es gravísimo, se está lanzando un mensaje constante a la población que está legitimando y homologando el gobierno de Sánchez, por parte del Partido Popular, ya no solo de la izquierda y de las terminales mediáticas de la izquierda, sino por parte del Partido Popular y los medios afines al Partido Popular. Bueno, yo les voy a decir dónde creo que ha estado el pecado original de toda esta campaña. Si el Partido Popular hubiera dispuesto desde el principio, quizá disponía de ellas, pero no se ha dicho otra cosa. Si hubiera dispuesto desde el principio de encuestas serias, que las había, que situaban al Partido Popular en el entorno de los 135, 140 escaños, y a Vox en el entorno de los 35 o 40, pues entonces el Partido Popular se habría hecho una cuenta muy simple. 140 míos más 40 de Vox, pues son 180. Por tanto, no voy a poder gobernar solo, por tanto, voy a tener que gobernar con Vox. ¿Y cómo se habría comportado el Partido Popular entonces? Pues muy sencillo, como se ha comportado Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, que lo único que le faltó a Pedro Sánchez en el debate a tres fue pedir el voto para la pobre Yolanda. Ha habido un trato exquisito de los medios de izquierda, de los políticos de izquierda, hacia Yolanda Díaz, tratando de auparla, tratando de mimarla, masajearla. Bueno, pues si el Partido Popular hubiera partido del convencimiento, mediante encuestas serias, de que solo iba a poder sumar con Vox, pues entonces lo que habría pasado es que se habría comportado con Vox, como Sánchez se ha comportado con Díaz, y entonces al final habrían sumado el PP y Vox. ¿Pero qué ha pasado? Que desde el principio el Partido Popular partió de encuestas que le situaban muy arriba, encuestas falsas, encuestas con datos irreales, encuestas que no respondían a una verdadera realidad sociológica, encuestas que le daban al PP 150 escaños. Y esto de aquí que están ustedes viendo en pantalla, son las encuestas del propio día de las elecciones. En otras elecciones, pues muy antes de votar, había encuestas que claramente trataban de orientar el voto y situaban a gente muy por encima de sus posibilidades, pero cuando te ibas acercando a las elecciones, pues ya las encuestas se iban afinando porque se juega en el prestigio, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión, ni siquiera el propio día de las elecciones fueron capaces de acertar esas encuestas absolutamente irreales, absolutamente ridículas, en las que el PP basó su campaña. Esto era lo que daban esas dos principales encuestadoras, SIGMA II y GAT III, el mismo día de las elecciones. 150 escaños para el PP, 150 escaños para el PP. Y Vox, pues hundido en la miseria, 27-31. Pero el problema es que se partió de estos datos falsos. Y a lo largo de la campaña vimos a un partido popular que llegó a decir que iba a sacar 160, 165. Que estaban estudiando si llegaban a 168 y que con eso, pues trapicheando con el PNV, lograban la investidura sin Vox. Hemos visto titulares diciendo que el PP está convencido de que se puede llegar a la mayoría absoluta. Resultado, que en vez de hacer una campaña Vox-friendly, una campaña amable con el único socio con el que iba a poder sumar, a lo que se han dedicado es atizarle, especialmente desde los medios de comunicación de la derecha, a ese único socio con el que podían sumar. Resultado, pues que no han sumado. He dicho una cosa, Isabel, que es muy interesante. Lo de las encuestas diarias. ¿Por qué? Porque además lo ha dicho alguien, o las ha hecho GAT3, que tenía una... ¿Has hecho todo? ¿Ha habido? Sí, pero creo que GAT3 tenía trackings diarios, porque presumía de tener esos trackings diarios. Y Sigma 2, y 40 TV. Pero lo que digo es que GAT3 y Michavila, son los que han hecho unas críticas más acertadas al CIS y te daban datos e instrumentos sociológicos y técnicos con los cuales poder empurar o criticar con muchísimo fundamento, e incluso para ver si se podía hacer algún tipo de acción que fuera más allá de la amonestación verbal a tesanos. Porque te decía, oye, aquí, este señor ha manipulado así las estadísticas. Si estás haciendo unos trackings diarios, no puedes, ahí ya no puedes decir, ojo, ha saltado la sorpresa. ¿Qué ha pasado? Es que tienes que... Estás obligado a dar una explicación de por qué has caído tanto al hacer tantísimas encuestas y no haber detectado un movimiento que evidentemente no se ha relacionado con un acontecimiento, una catástrofe. Algo que volcara el voto como lo volcó el 11M. Es que no había ningún movimiento. Exacto. Claro, por eso. No, no, pero espera. Ese movimiento es un invento de las casas de encuestas. Y lo digo en estos términos porque si las casas de encuestas no prevén cosas próximas a la realidad son científicas. Entonces son augures, son gente que quiere influir en el voto pero o son malos científicos. Así que no había tal movimiento. Mira, el problema que ha tenido el PP yo no... Claro que veo cosas criticables en Vox pero me parece que cuando el error garrafal es de uno de los dos sujetos que no está en el sanchismo atribuirse, o sea, centrarse mucho en los defectos de otro yo no sé, lo diré rápido. Yo nunca más votaré al PP en mi vida. Entonces, lógicamente tengo que votar a Vox. Yo soy más liberal que el votante medio de Vox. ¿Y qué? Yo, por ejemplo, respondo a una cuestión. ¿Quién le planta cara a los nacionalistas? Y veo un partido. Pues ese es el que voto porque pues soy catalán. Luego me dicen no, es que aquel es más liberal que el otro. Si yo de momento ¿Quién le plantea cara a los nacionalistas? Que son la gran amenaza del sistema. O sea, hay muchos criterios para votar y donde hay un error garrafal es en el PP porque el PP no entiende el país en el que vive. El PP cree que va a obtener mayoría absoluta que ahora se iba a acercar mucho y que luego ya sería... Mira, el PSOE no saca una mayoría absoluta desde hace casi 40 años. Y el PP sacó en el 2011 la mayoría absoluta con Rajoy que aleccionó a los que no lo sabían. Puedes tener mayoría absoluta y no reformar nada. No regenerar nada y subir los impuestos más de lo que piden los comunistas. Y eso es lo que Rajoy demostró. Por lo tanto, ¿Les guste o no les guste? Aquí, el PSOE tiene que contar con muchos y lo tiene asumido. Por eso se ha inventado el sanchismo. Y el PP tiene que pactar con Vox y no lo tiene asumido. Se avergüenza de ello. Le cuesta muchísimo porque eso exigiría en primer lugar dejar de pensar que tienen un derecho natural a gobernar ellos. Porque no lo tienen. Y en segundo lugar porque tendrían que entrar en una cosa que les da mucha pereza porque ya son mayores. Que es la lucha cultural. Porque no saben absolutamente nada del adversario. No saben nada de Gramsci. No saben nada de Laclau. No saben nada de Foucault. No saben nada de Derrida. No saben nada de lo que está pasando en Occidente con los que contrarrestan ese discurso. Con Jordan Peterson. No saben nada de lo que está pasando en realidad en el debate sobre el cambio climático. Entonces ellos tienen consignas y dicen hay que ser moderado. Hay que ser moderado. Entonces si se dice vamos a condenar la violencia de género. Pues oiga es que a usted le gusta que peguen a las mujeres. No yo le digo que de género significa ideología. Vamos a condenar a la violencia machista. Género es una ideología y si usted no lo sabe es porque no tiene ni la más remota idea de lo que ha pasado en la universidad de los Estados Unidos desde los años 60. No tiene ni remota idea de lo que son los estades. No tiene ni pajolera idea de lo que en Francia sabe todo el mundo que está un poco educado y denuncian constantemente Alain Finkielkraut o el propio WLB que en su locura pero que apunta muy bien. Entonces esta ignorancia esta suficiencia esta convicción de que a mí me toca gobernar porque me toca que viene debe venir de la restauración y deben tener un gen que se eso que le llaman epi no sé qué epigenético algo que se les quedó ahí no no miren ¿cómo es posible que al PP le haga daño la existencia de Vox y al PSOE no le haga daño la existencia de Sumar? ¿Cómo es posible que para el PSOE sea una ventaja la existencia de Sumar y para el PP sea una desventaja la existencia de Vox? Simplemente porque no entienden el mundo en el que viven y no comprenden que 3 millones de personas cuando tienes a toda la prensa en contra es un montón de gente y cuando he dicho antes la clave de por qué a ellos no los podrán matar como nos matará a nosotros es porque nosotros pasamos de tener a la mitad de la prensa a favor a tenerla en contra a toda esta vacuna Vox ya la tiene Vox no cuenta con nadie en los medios con ningún medio con ninguna cabecera lo comenté el otro día en mi programa a Vox no le va a poder matar la prensa porque no le ha agupado la prensa Vox ha crecido a pesar de tener a todos los medios en contra y por tanto esos medios que no han podido impedir que Vox crezca jamás van a poder hacer que Vox desaparezca Ergo los tres millones de votantes no han votado guiados por ninguna línea editorial de nadie han votado de una manera por relación directa directa con el partido directa con el por identificación con el líder pero sin intermediación y ese voto es mucho voto segundo punto hablabas antes de Meloni Mario mira en Italia hace ya unos cuantos años que desaparecieron la democracia cristiana que hacía el papel de PP y el partido socialista que el de Betino Craxi que huyó disfrazado de Beduino que era la interacción socialista que hacía el papel del PSOE aquí desaparecieron se montó un partido en el que estaban unidos todos los que representaban el viejo régimen en Francia el partido que representaba la derecha de siempre de la alternancia y el partido socialista francés de Mitterrand se han quedado como cabeza de pasada por los jíbaros no existen existe una cosa nueva que se inventó Macron aprovechando el hundimiento de lo que había sido la base durante décadas y el lepenismo que fue creado por Mitterrand para que la derecha nunca gobernara entonces en la tendencia de nuestro mundo que es el mundo de la Europa Mediterránea que tenemos unos ciertos valores que posiblemente no son los mismos son parecidos pero no son los mismos que puedan tener en Holanda y en Bélgica y eso aquí se impone un cambio de lo pasado con una naturalmente conservándose las democracias liberales pero con muy poco apego a lo que había antes y con un interés creciente en fenómenos nuevos basados en la simpatía que te produce un líder a esto le llamarán populismo pero el populismo de Meloni de la que aquí se reía el país un día se insultaba otro se reía de ella otro recordaba que era una fascista otro se volvía de ella y tal en el momento y como el país toda la prensa del estabilismo europeo de repente es primera ministra de repente empieza a tomar una serie de decisiones los demás hacen en fin dicen oye que esto que esto está en el poder y que esto es muy importante y que la economía italiana es muy seria y que son muchos y entonces ahora se ha convertido en una gente muy respetado dicen dicen es que ahora se ha hecho europeísta perdona perdona de lo que entiende por europeísmo la socialdemocracia me río yo un rato porque si europeísta quiere decir que tú estás dispuesto a entregar toda tu soberanía entonces yo creo que hay muy pocos europeístas en Europa ahora si por europeísmo estás diciendo nos beneficia a todos la existencia de la Unión Europea pero cuando enviamos una euroorden desde España hay que cumplirla es obligatorio podemos criticar eso o no porque si tú criticas eso que eres anti-europeo por supuesto entonces estamos siempre en lo mismo vamos a olvidarnos de quedar bien de querer agradar a la izquierda vamos a dejar de utilizar las palabras de la izquierda porque traen veneno y vamos a usar las nuestras y las nuestras las vamos a usar para crear nosotros el marco y para referirnos nosotros a ello el marco el marco yo había a mí una cosa que sí que me no me llegaba la camisa al cuerpo en la campaña electoral el PSOE no tiene la menor vergüenza o sea hay cosas que dices no lo van a hacer somos el PSOE y lo vamos a hacer y vamos a hablar de narcos de corrupción no me lo podía creer Juan Carlos te lo digo de verdad no me lo podía creer los del cártel de los soles no me lo podía creer no me lo podía creer te lo juro por Ramsés que yo no me lo podía creer ni una palabra ni una palabra le decían en contra no le ponían nunca la defensiva y luego saltaba la otra en el debate en el debate que era todos contra Pascal y decía usted no nos da miedo la que dais miedo sois vosotros habéis tenido que tirar un gobierno porque las mujeres estaban con vosotros peor que nunca más inseguras que nunca y lo habéis diseñado vosotros contra las opiniones fundamentadas de los juristas que os decían esto es una aberración ¿dónde vais? un gobierno conformado por jueces con jueces dentro se dejó que esto sucediera a mí era lo que me desesperaba un partido en la famosa foto tapa del diario del mundo 636 millones en la mayor operación de corrupción de Europa y te ha conseguido presentar al PP de los trajes de Kams como el partido de la corrupción de la megacorrupción de la corrupción a gran escala y de la mentira y de la mentira de Europa pero fijaos como está el patio el caso Kams Arcadis Pada tiene un libro antológico sobre esto bueno ya hay un buen tío un buen tío y ahora el país dedica no sé si son 147 portadas a hablar de un traje sin publicar una sola foto del traje inexistente con eso armaron un traje de modelo no un traje de Armani un traje de batalla con eso armaron el escándalo el PSOE tiene ahora ahora a un expresidente que no entra en la cárcel en un caso tan escandaloso que cuesta explicar fuera de Europa sobre todo cuando das clases a América de que aquí rige el imperio de la ley y el estado de derecho y de repente te viene un perón y dice nosotros metemos a los presidentes que roban en la cárcel vosotros nosotros como vamos a hacer eso por el amor es decir vamos dando una serie de elecciones este tiene un cáncer de próstata y por eso no se le mete en la cárcel pero no es terminal y hay 200 enfermos terminales encarcelados en España es decir o todos o ninguno o es una crueldad meter a una persona en la cárcel o no lo es Juan Carlos quien fue uno de los principales defensores de que no entra en la cárcel fue el PP pero claro me acuerdo muy bien y como le paga el PSOE al PP que hizo el día siguiente pero la Moreno Bonilla literalmente hablando el día siguiente de las elecciones autonómicas y municipales que suponen el gran batacazo del PSOE con la gran pérdida de poder que tiene al día siguiente que hace el PSOE emite un vídeo donde te saca el 11M la guerra de Irak todo lo que tuvieran contra ti lo sacaron y mientras Moreno Bonilla diciendo no quiero que este señor entre en la cárcel eso es y tú has podido hacer vamos a ver con el peor gobierno jamás han mencionado a Moreno Bonilla y creo que tenemos una noticia sobre Moreno Bonilla a ver si mis compañeros la pueden poner en el plasma bueno mientras la buscan ahí está dicen ustedes este Moreno Bonilla que dos días antes de las elecciones da una entrevista en OK Diario y dice algunos miembros de Vox destilan un puntito de homofobia yo cuando pienso que a este hombre lo hicimos presidente nosotros y Vox Ciudadanos y Vox fueron pío Juan Carlos fue más meritorio Vox porque Vox fue pese a que le dije no no y además a que le hicieron lo de y contigo ni te acerques a nosotros pues Ciudadanos y Vox ellos a cambio de nada rompimos una inercia que se habría prolongado no lo sé 40 años si se habría prolongado 40 más parecía que era imposible echarlos y los echamos los echamos para que para que veniera un buen gestor que representa porque esto es lo que representa con todos mis respetos el señor Moreno la socialdemocracia es decir el Partido Popular de Feijo es un partido socialdemócrata eso es muy respetable el problema es que ellos se presentan como el centro derecha lo de la derecha lo usan poco para caer mejor y tal pero si eres un partido socialdemócrata desacompléjate porque eres el único partido socialdemócrata de España los otros se han ido al monte el PSOE se ha ido al monte el PSOE ya no es un partido socialdemócrata es un partido populista neobolivariano que está en el grupo de Puebla y que sigue exactamente el mismo camino peronista del vaciado del sentido de las instituciones del vaciado del significado de las palabras en la constitución y de la colocación en los puestos clave de los órganos que deberían controlar el Estado y la democracia a gente suya comprada entonces aquí por eso es tan peligroso lo que está sucediendo en España que que estas elecciones se puedan repetir dentro de seis meses que es lo que yo creo que va a pasar es muy bueno porque cuatro años más de sanchismo es un avance inmenso teniendo en cuenta que tienen a Conde Pumpido en la presidencia del Tribunal Constitucional un avance un retroceso vamos un avance de sus planes de desvirtuación de la democracia liberal eso representa el PSOE y el PP es la socialdemocracia limpia tranquila normal de la gestión porque todos sus principios cada vez que los exponen son socialdemócratas pero no deben avergonzarse en España hay un solo partido de derechas y ya está no pasa nada el problema es que el Partido Popular ha tirado la toalla desde hace mucho tiempo no ha querido dar la batalla cultural y se ha arrodillado ante todos los postulados de la izquierda y se ha arrodillado frente a esa falsa superioridad moral de la izquierda entonces para hacer frente y para dar la batalla cultural ahora mismo solo está Vox y eso es lo que tenemos que tener claro hablaba antes Mario de liberales conservadores bueno es verdad que dentro de Vox hay personas que son más conservadoras yo me considero más liberal pero creo que todos tenemos un mismo objetivo que yo creo que es dar la batalla cultural y poner fin a ese relativismo que se está haciendo por parte del Partido Popular de arrodillarse ante todos los postulados de la izquierda y poner en valor la unidad de España poner en valor la familia poner en valor el tema lingüístico lo hemos visto ahora también en Baleares es como gracias a Vox se ha conseguido la libertad lingüística en Baleares que esto es una cuestión de sentido común que el Partido Popular no había afrontado nunca hemos visto también con el tema de la ideología de género con la ley de violencia de género como Ciudadanos incluso inicialmente habló de esa ley de violencia intrafamiliar y en cuanto se le echó la izquierda encima recalcularon el discurso y dijeron no, no ideología de género estamos dentro del consenso Vox está defendiendo unas ideas y las hemos defendido siempre porque a diferencia del Partido Popular que solo busca el poder en Vox queremos realmente un cambio de rumbo queremos defender unas ideas y queremos no arrodillarnos frente a esta izquierda que nos quiere imponer absolutamente todo Ha mencionado usted doña Isabel el caso de Baleares o se podría mencionar también Valencia yo creo que es muy ilustrativo de cómo pues el PP que efectivamente yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Girauta que es un partido socialdemócrata cuando colabora con Vox que efectivamente es el único partido de derecha que queda en estos momentos pues entre los dos pueden sacar lo mejor el uno del otro y en Valencia y en Baleares de repente por primera vez estamos asistiendo al increíble espectáculo de ver cómo retrocede el nacionalismo aunque sea un poquito por primera vez por primera vez la primera vez que retrocede el nacionalismo por eso es fundamental lo cual debería llevar al Partido Popular a su cúpula a un razonamiento muy sencillo vamos a ver Vox es un aliado fácil Vox no ha puesto en Valencia o en Baleares condiciones leoninas ni ha exigido tener la mitad de los puestos de los gobiernos de hecho en Baleares ni ha entrado al gobierno porque ha considerado que su fuerza no era la suficiente como para poder exigirlo Vox es un partido pragmático que lo único que quiere es dentro de la fuerza que le den los ciudadanos poder hacer que retroceda un poco el woquismo que retroceda un poco el separatismo oiga pues el Partido Popular que ve que puede llegar a acuerdos con Vox y que tampoco son unos acuerdos pues no sé que saquen al PP totalmente de su línea ideológica pues oiga aprovechalo hace una estrategia para hacer lo mismo de cara a las nacionales pero el problema del Partido Popular es que no sabemos dónde quiere estar no sabemos dónde quiere estar que ni estar en la moderación que es la moderación la moderación es hablar con Junts es sentarse a hablar con Pedro Sánchez es legitimar el sanchismo es que no sabemos cómo puedes hablar con Junts es que decir que vas a hablar con Junts es alucinante yo si me da tiempo quiero explicar por qué tiene que ver con Junts por qué creo que va a haber repetición eso lo va usted a explicar pero dentro de un momentito después de que hagamos la siguiente pausa porque efectivamente me deja comentar de todas maneras algo de por qué es tan importante que el PP se implique en ciertas luchas que evidentemente te vas a dejar pelos en la batera porque si no se las queda toda la izquierda y pasa algo muy interesante un momento vamos a ir a publicidad y ahora nos lo cuenta usted pero antes de ir a publicidad un consejo ¿sabía usted que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sinviolina y megaflora es un complemento a base de inulina probióticos y vitamina B6 que aportan más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puede usted encontrar sinviolina y megaflora en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural o bien adquirirlo directamente en la web parafarmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000 sinviolina y megaflora de mundo natural pausa publicitaria muy breve y vamos a abordar el tema de los pactos que tengo a don Juan Carlos Girauta ahí tascando el freno pero antes don Mario Noia termina su intervención porque le he interrumpido batalla cultural pin for twin es un político que a lo mejor no conoce la gente pin for twin era un político de la derecha populista que iba a la amenaza de Europa hasta que lo asesinó un verde pin for twin era homosexual y venía a decir oiga aquí no va a venir ningún imán de Marruecos a decir como tengo que vivir en mi país y más ultraliberal que ultraderecha mil veces amenaza conjurada por cierto que ha pasado ahora en Holanda de nuevo partidos del sistema implosión Italia fijaos que no vengo a decir que hay que hacer en estos temas sino exponer Giorgia Meloni dice que la gestación subrogada la va a considerar un delito universal Giorgia Meloni y en España feministas como Paula Fraga que ha votado nulo porque le repugna su facción la izquierda ha votado nulo y a mí ha enseñado el voto dice fijaos ha tenido que venir Giorgia Meloni a hacer lo que tenía que haber hecho la izquierda en España que está matando al feminismo este tipo de palabras fijaos lo amplio que es este debate como para dejarlo en manos de fanáticos que han hecho destrozos increíbles y que evidentemente no están en el gobierno y que por eso tenemos que tener diarrea legislativa porque sabemos que esto dura poco como decía la infancia fijaos un momento tengo que cortarles tenemos que ir a pausa publicitaria y tenemos que abordar el asunto de los pactos una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es hotel 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 las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com here we go Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética bueno pues al final la exitosa campaña del PP con sus apelaciones al voto útil y sus encuestas infladas ha conducido a que en estos momentos dependamos todos de un señor de un señor que se llama Puigdemont sin sus votos sin su voto afirmativo a no ser que compre Sánchez a los de coalición canaria lo cual tampoco sería de extrañar en cuyo caso bastaría con una abstención de los de Puigdemont pero vamos sin abstención o voto afirmativo de Puigdemont no hay gobierno de Pedro Sánchez y esto es lo que decía Puigdemont seis días antes de las elecciones Pedro Sánchez no serà primer ministro en los votos de Junts no pot ser per què per moltes raons però en diré una de molt clara Pedro Sánchez menteix menteix i incompleix i com que jo ho he fet diverses vegades exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministro un mentider i un incomplidor per tant no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat jo ho vaig entendre fa quatre anys ja jo no ho vaig entendre és que per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc és a dir no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les precaucions d'acord això de Puigdemont antes de conocer el resultado electoral ara que coneix el resultado electoral i sabe el que vale su voto a saber si opina esto u otra cosa però el cas és que España España està en manos de un fugado que està en Waterloo dicia don Juan Carlos Girauta que el cree que va a haber repetición de eleccions por favor inyéctenos optimismo por què cree usted eso si lo creo y de hecho estoy seguro precisamente por lo bien que conozco soy catalán y conozco muy bien ese extraño entorno que parece presentar muchos misterios y lo entiendo porque es denso desagradable supremacista y entonces repele un poco pero bueno yo he salido de ese entorno no del nacionalismo sino de Cataluña y por contacto lo conozco nadie se odia más en Cataluña que los separatistas entre sí no hay odio mayor que el que tiene Esquerra contra Junts y Junts contra Esquerra de hecho es el único odio que existe los demás respecto no hablo de la gente de la calle hablo de los líderes los líderes de estos partidos no tienen odio hacia España ni tienen odio hacia nadie en concreto porque gobierna España sus bases sí son bases de odio pero ellos no sin embargo este señor considera que Junqueras es un traidor y lo considera de verdad ¿por qué? por su pacto por el pacto de Esquerra desde hace ya cinco años con el gobierno de España y Junqueras considera que Puigdemont es un traidor ¿por qué? porque cuando decidieron quedarse allí a dar la cara este se escapó en un maletero en un coche de resultas de ello el el separatismo en Cataluña se ha dividido y está roto está roto sobre todo en cuanto a sus cúpulas ¿qué acaba de suceder? que la estrategia del pactismo aplicada por Esquerra le ha supuesto un castigo terrible en votos en Cataluña a Esquerra que es el lugar donde tienen que obtener los votos un castigo tremendo y a Junts le ha reportado un premio porque ha subido esto significa que Carles Puigdemont no tiene el menor incentivo en hacer presidente a Sánchez especialmente cuando le tiene que dar un sí porque la abstención ya no basta es decir votar un sí igual que Esquerra es algo que está tendría que ser tan tremendamente pragmático que no sólo tendríamos un jugador racional sino muy racional y la gente olvida que Junts no es un jugador racional es el único jugador no racional dentro de la política española Bildu es 100 veces más racional que Junts Junts va a exigir para un voto afirmativo la literalidad de las expresiones referéndum de autodeterminación y amnistía porque como están locos quieren literalidad como los locos quieren literalidad así que Dios escribe recto con renglones torcidos y el hecho de que esto haya ido a pasar por lo necesario sí de este señor significa que Sánchez no saldrá investido no me diga usted que vamos a tener que darle el collar de la orden de Isabel la católica a Puigdemont que es el que nos va a salvar de Sánchez Puigdemont no aceptará nada que no sea literalmente el compromiso público de que habrá un refrendum de autodeterminación con estas palabras y una amnistía con esta palabra y todo lo otro no le vale como él ha dicho porque dice verdad estará loco pero dice verdad Sánchez es un mentiroso compulsivo no le comprarías un coche usado y miente siempre entonces claro este que piensa eso y hace bien porque en eso en eso hace bien porque es verdad este no puede entrar en el único terreno en el que Sánchez juega bien que es el del chalaneo el mercadeo con piezas de soberanía utilizando eufemismos expresiones que bueno ya nos entendemos y mesas de negociación que uno dice tocaremos todos los temas y el otro dice está dentro de la constitución no no este a este no le vale eso eso le valía a Esquerra y el hecho de que a Esquerra le valiera le ha dejado les ha dejado secos en Cataluña a los de Esquerra o sea naturalmente me puedo equivocar puede haber algún algún tipo de escisión dentro del grupo de Puigdemont es decir que alguno se desmarcara de las directrices del líder no no lo puedo ver porque los que quedan después de toda la deriva que ha tenido Puigdemont que claro yo entiendo que desde Madrid no se siga porque hay muchas cosas que seguir pero en Cataluña esto lo sabe todo el mundo es una cosa realmente de un colectivo muy enfermo o sea lo más loco del separatismo los que realmente se creyeron aquello decían la independencia la teníamos a Tuká a Tuká es aquí la tenemos al alcance de la mano ya caramba hubo una gente que se lo creyó que son los que votan a Junts y los líderes de Junts también se lo creen bueno hay otra cosa son delincuentes los líderes de Junts la presidenta era esta Laura Borrás y él pues es un tipo fugado pero bueno el hecho de ser delincuente no implica que uno primero no sea capaz de detectar a un mentiroso y este lo ha hecho segundo que esté en una posición inamovible que es la propia de los locos o sea este hombre está en Waterloo en una mansión creyendo que representa la verdadera Generalitat de Cataluña y al presidente de la Generalitat de Cataluña lo tiene por un traidor suelo un usurpador un usurpador entonces toda esta construcción es muy difícil ponerse en la cabeza de un loco pero lo que es muy fácil es comprender que no atenderá a razones eso si es fácil de entender porque además a Puigdemont a Esquerra no pero a Puigdemont le importa lo mismo que esté Fijo o que esté Sánchez te diré más si de pronto tuviera un momento fugaz de lucidez y le dijeran mira te vamos a traer aquí a los dos días estás en la calle y te ponemos una renta por vida como expresidente de la Generalitat imagínate que pasara eso y que él de pronto con un poco de lucidez dijera vale se lo compraría Fijo pero no se lo compraría Sánchez porque no se lo creería ¿Ustedes que creen que va a pasar repetición electoral o no? ¿Les ha convencido Juan Carlos? Yo es que tengo muy vamos a ver el caso es que como están jugando ahí es el juego del gallina son racionales los que juegan al gallina y hay uno que parece irracional pero es que aquí lo es aquí el problema es aquí lo es que se te presente como el facilitador de la llegada de Vox al gobierno de España y eso en Cataluña en la Cataluña secesionista tiene muy mala venta ojo uy 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 no 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 es más dentro de este sector enloquecido digo digo es que casi lo saludaría es que ahí voy entonces hay unos que con esta mentalidad de hay que romper todas y al cuanto peor mejor evidentemente le viene bien ese gobierno un gobierno de concentración PPP Vox que amenazaran a aplicar un 155 para ellos volver a hacer una algarada y encima bueno no un movimiento insurreccional como quisieran eso es con además con las barreras del estado bajadas porque nos hemos desarmado legislativamente entonces por ahí pueden ver una oportunidad de hecho ojo que esto es una de las grandes tragedias que nos ha traído el sanchismo eso que ha dicho Moreno Bonilla de Bildu y Esquerra dan más miedo que Vox es verdad es decir a buena parte de la izquierda no estoy diciendo que Vox sea peor pero ahora te vas de tema lo importante es entender que Junts es irracional todo lo demás en este caso en este análisis de verdad sobra porque es irracional le importa mira escucha la clave de todo ellos exigen lo único que Sánchez no puede dar que es la literalidad de que se va a violar la constitución no no la literalidad de que se va a violar la constitución y eso es lo único que Sánchez no puede dar puede violarla puede decirle oye que lo haremos pero no puede ir preso pero no puede decir públicamente eso y eso es lo que pide ¿saben ustedes por qué creo yo que va a haber repetición que puede haber repetición electoral pues un motivo reconozco que no había pensado en esa posibilidad pero creo que don Juan Carlos puede tener bastante razón pero hay una segunda posibilidad y es que Sánchez vea con sus encuestas que la cosa no está tan mal si va a elecciones es decir si él sus encuestas internas le dicen que sube 10 escaños y va a elecciones el bloque de la izquierda entonces evidentemente lo que hará será envolverse en la bandera española y decir Puigdemont me pone condiciones que implican salirse de la constitución y yo como siempre he dicho jamás toleraré que la constitución sea violada de lo por hecho que eso le va a dar votos a Sánchez porque Sánchez viendo que no puede lógicamente lo que dirá es yo nunca romperé la soberanía de España y se presentará como el tío que garantiza la unidad de España y la vigencia de la constitución porque Sánchez es capaz de hacer eso un momento nos dejamos un factor altamente improbable pero no imposible que es que Podemos reviente la legislatura pero ojo lo que quiero comentar aquí lo que digo que es estremecedor es que el disco de la misma manera que vemos como son capaces de generar marco hay otro marco que está vendiendo Sánchez que es o yo o el diluvio y es oye o yo o van a volver a dar un golpe y tal que es el que te hace un secuestrador un chantajista o lo que sea que es acéptame a mí que soy lo peor pero es que después si no viene algo que es infinitamente peor tú le puedes decir lo has provocado tú da igual eso se sale del debate y ellos son perfectamente conscientes de que con un gobierno del PP de estos los moderados la calle los sindicatos y Cataluña y el País Vasco van a arder por supuesto van a arder pero además lo han hecho ellos porque le llaman derecha a la socialdemocracia exacto exacto y ese es el drama de repente se va a presentar como salvapatria el que ha permitido eso por no decir que ha corrido os acordáis de que lo que tumbó a Sánchez fue cuando se reveló que de verdad había una mesa de negociación y ahora te dicen ¿quién quiere? ¿Otegi de portavoz del gobierno? mañana lo pone mañana lo pone porque ve que ha corrido la linde de portavoz del gobierno no hombre ya presentó ya presentó ya presentó la ley de vivienda ¿quién la presentó? ¿quién presentó la ley de vivienda? ¿usted qué cree que va a pasar Don Isabel? pues yo no soy tan optimista yo no creo que vaya a haber una repetición electoral creo que Sánchez va a conseguir los apoyos bueno de Bildu ya tiene el sí de Esquerra Esquerra no se puede permitir ir a unas segundas elecciones porque el voto útil en Cataluña al final va a perder más escaños de los que ya ha perdido entonces lo veo complicado pero piensa en la interacción si Junts dice yo nunca votaré sí es seguro que hay segundas elecciones entonces Esquerra votando sí de cara a las elecciones catalanas pierde más bazas todavía es decir si realmente Sánchez Puigdemont dice ni de coña doy un sí si realmente es así lo que va a ser como viene Esquerra es hacer ver que están las mismas ya pero es que Puigdemont se está jugando el indulto entonces yo creo que un gobierno de Sánchez va a ser mucho más amable para poder concederle el indulto que si vamos a una repetición electoral y gana la derecha es verdad que Puigdemont no te admite el indulto y es verdad no tiene una amnistía pero es situación personal ahora mismo yo creo que es bueno porque lo tenéis por un jugador racional que es lo la teoría de juegos falla cuando un jugador no es racional y aquí hemos dado con uno que es el único y ha caído en él esto es muy bueno parece muy malo pero es muy bueno es que sí que es cierto que él ha demostrado Puigdemont es el que ha demostrado esto junto con la Oscura Cup que eran los que más dispuestos estaban a exigir exactamente lo que decían son literalistas son literalistas es propio de tontos y de locos el literalismo ahora fijaos como está el patio os acordáis que la Cup para poder salir adelante con el papelón hicieron la votación esa delirante ¿os acordáis? ¿quién ha pedido hacer una votación ahora? Esquerra sí Esquerra 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 ha pedido porque a sus bases porque está pillado una situación terrible Esquerra a Esquerra le han castigado severamente por su estrategia de los últimos cinco años es que poneos en su piel y estos sí son racionales y me consta ahora fijaos lo estremecedor de todo esto es que este tipo de jugadas al que le salen bien es al PSOE siempre el PSC Juan Carlos el PSC tú has visto el PSC el resultado que ha pedido el PSC que te da pena de saltar por la ventana pero es que ese es el único sitio si tú miras los números donde de verdad ha funcionado el miedo a Vox cuando dicen el miedo a Vox y tal el miedo a Vox solo ha funcionado en el cinturón industrial de Barcelona también funciona allí una serie de cosas muy raras como que la gente esté encantada de que los nietos les hablen en una lengua distinta a la de la familia y están muy orgullosos yo lo miro con comprensión y con aflicción pero solo ha funcionado allí y lo que sería muy bueno si tenemos tiempo es que Luis Don Luis nos explicara en qué lugares votar al PP ha sido voto inútil y como dicen ellos tirar el voto a la basura que es una expresión del PP pues básicamente ha habido que yo haya visto cuatro provincias donde por el exceso de voto útil al PP resulta que Vox ha perdido cuatro escaños a favor del PP que son serían Burgos Tarragona Sevilla y Albacete donde más claro es Albacete donde ha faltado 1200 votos mientras que al PP le han sobrado 12.000 de su escaño y quien se ha llevado el escaño es la izquierda Burgos, Tarragona Sevilla y Albacete que yo haya mirado y no me he molestado en ir las 50 pero en esas cuatro si usáramos el lenguaje que usa el PP esta gente que ha votado al PP y ha tirado el voto a la basura exactamente o sea es que lo de tirar el voto a la basura lo suelen poner los medios pro PP para decir oiga es que aquí se ha votado a Vox y estos votos como no ha obtenido ningún escaño han ido a la basura vale bien esos votos han ido a la basura pero es que en este otro sitio donde el PP ha obtenido dos escaños y no podía obtener tres ni en broma pues todo lo que supere los votos necesarios para los dos escaños resulta que ha ido a la basura porque no te da otro escaño y hay sitios donde si eso hubiera ido a Vox pierde un escaño tienen un problema con la democracia porque es que en democracia la gente vota lo que quiere efectivamente lo que ha dicho Juan Carlos es también estremecedor que en el cinturón de Barcelona lo que dé miedo sea Vox en vez de los tipos que te han intentado convertir en extranjero te han intentado convertir a ti en extranjero les alimentan con Soma o tu partido traidor porque si hay un partido traidor a sus votantes históricamente es el PSC esto ya lo ya lo explicó Aldous Huxley de todas formas en Cataluña el resultado del constitucionalismo no ha sido malo han subido Vox ha subido el PP han ganado dos escaños entre los dos y los separatistas más PSOE más podemitas han perdido 350.000 votos y dos escaños no ha sido malo no, si lo espectacular allí es que el PSC ha pegado una remontada no sé si yo creo que no había visto eso pero a costa bueno desde Carma Chacón que sacó 24 o 25 pero a costa de Esquerra es decir el PSOE no ha traído voto de la sí que no ha machacado a costa de Esquerra pero sí bueno pero quiero decir es verdad que no es el único factor pero allí también hay un miedo a Vox o sea Vox no da miedo más que en el cinturón de usted de Barcelona porque se han creído el cuento que viene que viene el lobo que nos van a quitar las libertades nos van a a meter en la cárcel si somos homosexuales entonces esto se lo han creído y entonces se lo han creído y dicen pues entonces que gane Sánchez o sea antes de votar a Esquerra voto a Sánchez por otra parte no es el único componente del voto del PSC el componente del voto del PSC que viene de Esquerra es muy importante pero Esquerra perdona pero el PSC es el dueño del cinturón y el discurso y el discurso de Illa que también es divertido estaba en Sociedad Civil Catalana luchando contra el nacionalismo claro el discurso de Illa es un discurso que como ellos hablan así con una seguridad igual que el PP cree tener derecho natural a mandar aquí en Cataluña es el PSC de una forma muy muy como te diría más educada que 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 típico izquierdista progre desagradable dan por hecho que ellos son los que tienen que gobernar y que si no gobiernan ellos es una anomalía entonces claro esta anomalía dura mucho tiempo ahora fíjate porque yo hay dos cosas interesantes con Barcelona Barcelona provincia probablemente la victoria espectacular de Albiol en Badalona no se entienda sin la emergencia de Vox y eso que lo ha necesitado digo el el nivel o los temas que ha hecho emerger Vox etcétera y que antes Albiol era el único el último Mohicano y que de repente pero a Albiol le pasa lo mismo que decíamos antes con los 3 millones de votantes de Vox que a Albiol le votan directamente la intermediación de la prensa en la que dice este tío es un racista es un peligro tal a él no le afecta porque no la tiene tiene él contacta directamente es un poco lo mismo que le pasa a Ayuso aunque es verdad que Ayuso si tiene una parte importante de la prensa que la apoya hay mucho voto a Ayuso que es porque es ella si no fuera ella no te votaría pero eso de Barcelona y luego lo otro porque hablamos habría que haber estamos hablando de cuestiones de anormalidades etcétera Barcelona ciudad tú ves Barcelona ciudad lo que vota para sus municipales para que me vas a contar si yo si vengo de ahí y dices que está pasando aquí es que los mismos que además los centros neurálgicos de la conformación de discurso eboliano etcétera que es lo correcto para España que es lo progresista que es sabéis que la alcaldesa modélica el alcalde modélico de Occidente es Ada Colau es Ada Colau que llevaba como gran estrella en su mar la vicepresidenta de gobierno una señora que dijo que votaría en el referéndum por la secesión que votaría a favor bien pues eso lo tenemos ahí tenemos que poner fin aquí a la tertulia me encantaría seguir discutiendo porque nos lo estamos pasando estupendamente analizando cómo está la situación antes de ir a la pausa publicitaria permítanme recomendarles el hotel Las Dunas un lugar mágico en la costa del sol en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud de rejuvenecimiento y de control del peso elegancia y bienestar junto al mar y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubra el hotel Las Dunas Health and Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Don Mario Noya Doña Isabel Pérez Moñino Don Juan Carlos Girauta muchísimas gracias por haberse acompañado en esta noche de tertulia y ustedes no se me vayan porque ahora tenemos nuestra entrevista del día ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Economics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol